Amigos de Concafé.com, estamos en Concafé Televisión. Hoy agradecemos que haya aceptado esta invitación a nuestro amigo Óscar Lugo, gerente nacional de ventas de Siragón, Venezuela. Bienvenido, Óscar. ¿Cómo estás? Feliz mañana. Feliz mañana, Antonio. Buenos días a todos tus radioescuchas y tus internautas. Ah, bueno, de esta nueva tableta Siragón, que ya veo que la tienes en tu mano. Correcto, Antonio. Aquí tienes nuestra tableta de Siragón. Muestro en todos sus ángulos y aprovecho entonces para comentarte un poco cómo está configurada y cuáles son todas las bondades que le ofrecemos. Excelente. Fíjate, como puedes observar, su diseño, estamos hablando solamente de 1.3 de grosor de esta tableta. Estamos hablando de una tableta de 10 pulgadas de diámetro. ¿Ok? De igual forma, esta posee una pantalla capacitiva de 10 puntos táctiles a la vez. Es decir, que la pantalla que es táctil, yo puedo utilizar mis 10 dedos. En este momento no los puedo demostrar. Pero de hecho hay una aplicación bien interesante por aquí y que tengo que ir a la mano para mostrarte. En otra tableta la tenía. De un teclado de un piano que tiene teclas arriba y abajo. Esto es una funcionalidad más que todo para el sector juvenil o infantil, que necesita también algunos juegos que tienen aplicaciones que es multitáctil. Entonces, es una característica bien resaltante de la pantalla. Bueno, más allá de eso, es importante destacar también que este producto, esta tableta, posee dos cámaras. Una en la parte inferior de 2 megapíxeles para hacer las videollamadas y una en la parte posterior de la tableta de 5 megapíxeles. De manera que esto me facilita al momento de hacer una videollamada o darle uso a estas dos cámaras. De igual forma, otra de las ventajas de esta tableta que te estoy mostrando hoy aquí es su puerto de conexión, que creo que aquí se pueden ver un poco mejor. Ahí tenemos un puerto jack, un puerto jack para sonido, tenemos un puerto micro USB y tenemos un puerto micro HDMI. De manera que entonces yo puedo conectar esta idea de video a un dispositivo mayor pantalla como un televisor para observar mis videos de la tablet en alta definición. De igual forma, aquellos dispositivos que dependen de un cable USB, los puedes hacer con el cable convertidor de micro USB a USB. Asimismo, también tiene por aquí esta parte posterior, permíteme, si yo saco esta tapita que tenemos por aquí de un lado, permíteme ver si la podemos sacar en este momento, quiero mostrarte, aquí van a observar la ranura para la tarjeta SIM y la ranura para una tarjeta micro SD. De manera que yo voy a poder entonces colocarle allí la expansión de mi disco duro de 16 GB que trae nativos a 16 GB más. Hablo de 16 porque es lo que he podido comprobar. Si hay un usuario cuando tenga en sus manos esta tableta o tú mismo que te la pasas haciendo pruebas con todos nuestros productos, si consigues una micro SD de mayor capacidad de 32 GB, me comentas si la soporto o no, porque no he podido conseguir la tarjeta porque voy a hacer la prueba. Pero hasta ahorita te han comprobado 16 GB más para un total de 32. Elegante diseño también de esta tableta. Fíjate que la parte de atrás, no sé si se aprecia bien, es de semicuero, es como un cuero sintético. Esto evita entonces de que no se te va a rayar la parte posterior con tanta facilidad como otras que son lisas totalmente. Otra es la bondad del producto, es el acelerómetro y el giroscopio. Cuando ustedes quieran entonces utilizar aplicaciones de juegos que incorporan, que tienen que hacer estos movimientos como lo estoy haciendo en este momento, pueden entonces reaccionar rápidamente gracias a su acelerómetro o a su giroscopio, o si no, al otro movimiento, que es el del carro, este es el acelerómetro y así para el giroscopio. Entonces ambos movimientos son considerados a través de su dispositivo de hardware que tiene instalado. De igual forma, también les mencioné que tiene GPS incluido. Con este GPS incluido yo no necesito entonces estar conectado para poder navegar y ubicarme en cualquier parte donde yo esté ubicado. De igual forma, el dispositivo cuenta con el Android Market, donde puedo bajar todas las aplicaciones. Actualmente creo que hay 250.000 aplicaciones disponibles a través del Android Market, ya que estamos trabajando con un software, el Honeycomb 3.2 de Android. No les mencioné esto al principio. Este está configurado también con un procesador, el NVIDIA Tegra T20, que es un procesador dual-core para tabletas, con 1 GB de RAM y 16 GB de disco duro, como les estuve conversando ahorita con la parte de la microSD. Entonces podía expandir. Adicionalmente, tiene en la parte superior sus botones que tienen que ver con la parte de volumen, para subir o bajar volumen. Tiene su botón touch, no es touch, perdón, su botón para poder apagar y prender o suspender. Y el otro. Otro botoncito que lo tenemos por aquí. Ok, entonces tenemos también un speaker. Este es el speaker de la tablet. Tiene un buen sonido también. Y en rasgos generales, recuerden que el modelo va a ser igual para el que viene con 3G y sin 3G. Va a ser idéntico. Simplemente lo que va a cambiar es que uno tiene el modem incorporado y el otro no. Este modem que viene incorporado... A pesar de hablar de los precios. Ok. Pero antes que vemos los precios, este modem interno viene para cualquier operador venezolano o de América Latina. Sí, es importante esto Antonio, que este producto, la tablet, gracias a que su modem viene liberado, puede utilizar cualquier SIM de cualquier operadora, viene liberado. Puede utilizar cualquiera disponible para poder navegar en ella. Y tener tu conexión 3G, quise decir. Excelente. ¿Y qué precios tiene en el mercado venezolano? Bueno, respecto al precio, estamos hablando de que esta tablet de Siragon de 10 pulgadas va a estar con el modem 3G en 4.990 bolívares. Y 4.490 para la que viene sin 3G. Oye, qué fascinante el precio. Bastante accesible y sobre todo que el modem viene liberado. Puedes utilizar Movistar, puedes utilizar Digitel, puedes utilizar Móvilnet, el operador que tú quieras para tener la mayor conectividad. Y si te vas de viaje, puedes comprar un plan de datos en cualquiera de las operadoras del país donde tú llegas. Eso es bien importante, Oscar. Es correcto. Bueno, cuando hablamos de movilidad, Antonio, este producto es el ideal para poder trasladarse de un lugar a otro. A pesar de que muchos piensan de que 10 pulgadas es un poco engorroso. Pero sabemos que si hemos manejado mini laptops, es un producto que fácilmente nos puede ofrecer movilidad. Y más aún, cuando estamos hablando de que es un producto de apenas pesa 800 gramos. Y fíjense lo delgado que es. Y se puede trasladar fácilmente con una sola mano. Y no es nada incómodo. Y aparte que como ya mencionaba anteriormente en otra entrevista, los accesorios que van a estar incluyendo. Porque yo voy a poder entonces trasladar mi producto en un cómodo morral diseñado para esta tablet. Y de igual forma estamos incluyendo allí tres accesorios más. El otro es una base, un docking, que no lo tengo ahorita para facilitártelo. Pero simplemente es para colocar el tablet en una mesa, en una superficie plana. Y de igual forma incorporamos unos audífonos para poder entonces conectarlo. Y así como lo tienes tú ahorita colocados, unos audífonos más o menos parecidos a esos. Lo pueden hacer unos earphones. Y también estamos incorporando un cable micro HDMI. Que es bastante difícil de conseguirlo, por cierto, en el mercado. Se lo estamos incorporando de una vez con este producto. Para que puedan entonces hacer su conexión a la televisión, cualquier dispositivo. Y tener su salida de video y tenerlo más amplio. Para que tengan una idea de nuestros amigos televidentes de Concafé Televisión. Un cable de micro HDMI puede costar casi los 500.000 bolívares, por ejemplo, en el universo de Mac. Puede ser un poquito más económico para el universo de Windows. Pero esto nos da a entender la importancia de que venga una vez solución caja en mano. Pues el cable HDMI, además que podemos tener una presentación en PowerPoint. En la tarroqueta. Y llegamos a la tarroqueta. Conectamos a la salida HDMI a través del mini puerto HDMI. A un televisor HDMI. La pantallota. Y podemos entonces hacer la exposición con la tarroqueta de Siragón. Así que se amplían los horizontes de usos con este dispositivo ahí. Y mucho más si vienes con los audíferos. Porque estás de viaje, estás escuchando tu música. Ojo, cuando utilices la tarroqueta no manejes. Esa es la recomendación, claro. Claro que sí. Mira, me preguntaron mi amigo Gustavo Scorielli desde Villa de Rosario, en el estado Zulia. Acerca del peso de la tarroqueta y acerca de la resolución de la pantalla. Sí, estábamos hablando de un producto muy liviano. Apenas 800 gramos es lo que pese a esta tableta. Fíjense. Hay un esfuerzo. La resolución de la pantalla es 1290 x 800 para dar una resolución total entonces de la tableta. 720p pudiésemos estar hablando. Oye, bastante bien. Muy bien realmente esta tarroqueta. También nos preguntaron acerca si la vamos a poder ver en Venezuela Tech en Caracas. Sí, este producto va a estar exhibido en nuestro stand de Cilagon que va a empezar el Venezuela Tech. Hoy debe estar comenzando el Venezuela Tech hasta el día domingo. Vamos a tener la participación de una ponencia de parte de nuestro compañero Roberto Di Carlo, nuestro gerente o vicepresidente del corporativo, quise decir. El día sábado a las 4 de la tarde están invitados al Venezuela Tech en Caracas para que puedan visualizar tanto esta tableta como otros productos que vamos a tener en nuestro stand de Cilagon. Excelente. Muy bueno esto. Y esto contesta esta pregunta de este amigo oyente. Y también nos preguntan si tengo un documento en la tarroqueta. ¿Cómo hago para imprimirlo? ¿Cómo imprime esta tarroqueta? Bien, gracias a su puerto micro USB que te mostré hace algunos minutos. Pudiésemos buscar un cable que sea un convertidor de micro USB a USB. O también te podemos ofrecer la opción de hacerlo vía Bluetooth. Que ya tiene este dispositivo incluido. Otra vez Wi-Fi también. Podemos hacerlo de esa manera. Oye, pero esto es un tremendo producto. Veo que ustedes están apostando a la movilidad con la tarroqueta. ¿Es lo que más se vende en Cilagon, Venezuela? No, te recuerdo Antonio que este producto no está a la venta todavía. De hecho en la parte de movilidad nosotros le estábamos apostando anteriormente a la mini laptop. No quiere decir con esto que ahora no le vamos a seguir apostando a la mini laptop. Porque de hecho nosotros vamos a tener disponibilidad de mini laptop en un par de semanas. Ya los usuarios lo van a poder buscar nuevamente. Sin embargo recordemos que los costos de la parte de movilidad. Si hablamos de una tableta comparado con una mini laptop. Son bastante considerables. Algunas veces puede ser hasta el doble. De una tableta contra una mini laptop. Y siempre estamos apostando a la parte de movilidad. Porque es bastante cómodo trasladar un producto de 10 pulgadas. Y por el tema del peso y la medida por supuesto. Claro que sí. Y la pregunta final. Ya que tocaste el punto de las portátiles. ¿Ha pensado la gente de Cilagon obtener un producto donde tengamos memoria en estado sólido? Un procesador Intel de última generación. Como i5, como i7, con 8 o 4 llegadas de memoria. Para un segmento iTesh acá en Venezuela. Sí, Antonio. De hecho, estábamos todavía en la espera. Y hace ya bastante tiempo atrás lo habíamos anunciado. La HN70. La misma va a poseer, de hecho, un Tera de disco duro. Viene con unidad óptica Blu-ray. Un procesador Core i7. De hecho, tiene una tarjeta Nvidia dedicada. De un giga. Nada más para video. Entonces, es un equipo de alta gama, de alto desempeño para ese segmento que es tan exigente. Y esta va a estar disponible ya a partir del 15 de noviembre a todos los canales a nivel nacional. Es importante destacarte de una vez que no va a haber tampoco un gran número de este producto a nivel nacional. Es bastante reducido porque sabemos que es un producto que tiene altos costos por la configuración que te acabo de mencionar. Ya con el hecho de tener una más unidad de Blu-ray en lugar de un disco, es algo bastante relevante. Pero, y es una portátil de 14 pulgadas. Ya ahorita, de hecho, se pueden meter en la página web y ver características del producto. Creo que ya debemos tenerla por ahí como próximamente. Dios me diante. Oscar, tengo que darte las gracias por estar con nosotros esta hermosa mañana. Los minutos finales para que te despidas de Concafé Televisión. Bueno, Antonio, te doy nuevamente las gracias por tomarme en cuenta y seguir respaldándonos como siempre con toda nuestra oferta de productos Siragun. Tú siempre has estado presente en todos nuestros lanzamientos. Siempre estás actualizado con la tecnología y quiero felicitar también los programas. Entiendo que tanto por internet como el chat y por todos los medios de comunicación que ustedes utilizan para poder llegar a todos los usuarios, estamos comunicados y nos vamos a conocer. Y solamente les pido que le doy el voto de confianza a este producto para que lo intenten. Y básense también mucho en lo que son el Android Market para ver aplicaciones. Muchos usuarios a veces desconocen todas las utilidades que se le puede sacar provecho a este producto. A veces solamente lo utilizan para juegos y hay muchas aplicaciones de mucho interés de diferentes targets del mercado. Claro que sí. Gracias, Oscar Lugo, por abrirnos. Su oficina en Siragun, ubicada en la edición inteligente, muy cerca de la Avenida Bolívar en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Esto es Concafé Televisión.